Sí, gracias, presidente, y gracias, por supuesto, de nuevo por los comentarios, también por los agradecimientos al personal del Banco de España, que, por supuesto, trasladaré. Voy a ser breve, porque muchas de las cuestiones serán más, digamos, subrayadas, ¿no?, salvo quizá con una excepción, que es el tema de las pensiones, al que lo voy a comentar al final, básicamente porque probablemente yo he sido muy impreciso en mi intervención inicial sobre esta cuestión. Estuve casi cuatro horas en la comisión del Pacto de Toledo y presenté un documento de casi 40 páginas, creo recordar, y es muy difícil simplificarlo en un minuto, pero sí voy a tratar de aclarar algunas cuestiones, porque de la intervención del señor Salvador me da la sensación de que me ha malinterpretado en algunas de las cuestiones. Ahí, si me permite, presidente, le voy a dedicar un poco más de tiempo. Vamos a ver, sobre el tema de la banca pública, o quizá antes, sobre empresa pública, empresa privada, yo he trabajado veintipico años de mi vida en una empresa pública, que es el Banco de España. No tengo nada a encontrar, sino más bien al contrario. Aquí, de lo que yo estoy, o mi preocupación, cuando se maneja la banca pública, creo que me lo han puesto fácil para mi argumentación, tanto el señor Salvador como el señor maestro, porque usted lo ha dicho muy claramente, señor maestro, los criterios de concesión del crédito, creo que ha dicho usted textualmente, no serán iguales que lo de la banca privada. Claro, como supervisor bancario, eso me preocupa, pero básicamente porque eso quiere decir que probablemente usted va a asumir un riesgo que no asumiría la banca privada porque el supervisor no le deja que asuma ese riesgo, porque sabe que si asuma ese riesgo va a tener consecuencias en términos de pérdidas para la cuenta de pérdidas y ganancias del banco y potencialmente, dependiendo de cuánto sea la magnitud de esa desviación, problemas para la estabilidad financiera. Pero es que se lo vuelvo a poner muy fácil. Y algunos de los ejemplos que decía el señor Salvador me parece que son bastante útiles. Pero si pueden hacer inversión pública, financiada con impuestos. Algunos de los ejemplos que ponen el señor Salvador son claros típicos de inversión pública. O sea, cuando no de subvenciones, que también se pueden financiar perfectamente con impuestos. O sea, que yo no les intento quitar la idea de que lleguen al objetivo final de su política pública, sea esa cual sea, sino simplemente lo que cuestiona es la elección del instrumento. Nada más. Bien, eso en cuanto a banca pública. Bueno, la señora Muñiz ha relatado un conjunto de reformas que yo creo que, efectivamente, en buena línea, coinciden con muchas de las que en el documento de la Comisión de Reconstrucción yo también esbocé. El señor Manso ha enfatizado la cuestión del tema educativo. Efectivamente, no he tenido tiempo de enfatizarlo hoy. Pero esto es un elemento absolutamente crucial para cualquier sociedad y también para esta. Y en particular para esta porque, bueno, ese déficit de productividad que tenemos se deriva también en parte a un déficit de capital humano. Este es solo uno de los indicadores que trataba de ilustrar este punto hoy, pero hay muchos otros. Abandono escolar, etcétera. Y que, efectivamente, este tiene que ser una de las prioridades absolutas de la política económica en los próximos años. Resolver este problema de calidad del sistema educativo me parece que es absolutamente evidente. Luego, en relación con los comentarios de la señora Rodríguez y del señor Casares sobre la política monetaria, bueno, simplemente por aclarar un poco cuál es el marco en el que hoy el Banco Central Europeo se mueve. Bueno, básicamente, lo que nosotros hemos comunicado como consecuencia de la situación macroeconómica, tal y como la percibimos, es que el programa pandémico de compras estará aquí con nosotros al menos hasta junio del año que viene. ¿De acuerdo? Digo, lo de al menos significa que, evidentemente, podría ampliarse, tanto en su volumen como en su duración, dependiendo de cuáles sean las condiciones macroeconómicas. ¿Cuáles van a ser los parámetros que rijan esa decisión en las próximas semanas, meses? Pues, algunos de los que he mencionado también en mi intervención, cómo desolidar la recuperación económica, qué está pasando con otras variables financieras, como, por ejemplo, el tipo de cambio, qué sucede con la inflación, por supuesto, que es el mandato final del Banco Central Europeo. Mi visión de hoy es que esos tres parámetros que acabo de comentar no son particularmente positivos y, por tanto, no cabe, desde mi punto de vista, excluir esa extensión del programa en el futuro. Y también sigo pensando que, como consecuencia de que la crisis y este mes de septiembre, los datos más recientes de confianza, etc., así lo muestran, ¿no?, y de producción industrial y de servicios lo muestran, pues, efectivamente, sigue siendo muy heterogénea por países y, por eso, creo que esa flexibilidad con la que nos hemos dotado en este programa debería mantenerse para evitar ese problema de fragmentación financiera. ¿Quiere decir esto que el apoyo del Banco Central Europeo va a estar...? No, evidentemente no, y por eso, para siempre, ¿no?, pues, por supuesto que no, llegará a un determinado momento que los niveles de endeudamiento público de los distintos países pues tendrá que ser resuelto y, por eso, el énfasis en los programas de consolidación fiscal y, de nuevo, sigo enfatizando de no ejecución hoy, pero sí de diseño hoy, para seguir con ese mantra que también he tratado de subrayar hoy, de dar certidumbre a los agentes económicos de cara al futuro. Sobre el tema de las pensiones, insisto que sería, seguro que también voy a simplificarlo y probablemente también a no dar los mensajes completamente adecuados, pero por tratar de responder al señor Salvador o, por lo menos, corregir algunas de las interpretaciones que ha hecho sobre mi intervención que no eran correctas. Vamos a ver, el sistema de pensiones, hoy, en el documento ese que elaboró el Banco de España y que está a disposición de todos ustedes, se hace un análisis, yo creo, que bastante objetivo de cuál es la situación. Más allá del déficit actual, corriente, ¿no?, del que teníamos en el año 2019, que efectivamente, ¿no?, de acuerdo con distintas propuestas de traslado de lo que se denominan gastos impropios o de modificación de la estructura de cotizaciones de hoy, de desempleo versus pensiones, pues efectivamente eso, digamos, ese tipo de medidas, todas ellas combinadas, resuelven el problema del déficit de la seguridad social de hoy o de ayer, digamos, del año 2019, ¿de acuerdo? Y yo ahí no tengo nada que decir, o solo una cosa que decir, que es que evidentemente eso significa que aumenta el déficit estructural del resto de administraciones públicas que habrá que abordar de otra manera. En eso creo que estamos de acuerdo porque, vamos, dos más dos, cuatro, ¿no? Bien, de esa manera, efectivamente, podríamos haber resuelto, y creo que, bueno, es la intención, ¿no?, por lo que escucho y leo, de resolver el problema de hoy. Pero, al mismo tiempo, en ese documento se pone el énfasis, que para mí es lo más importante, se pone el énfasis en el que, si volviéramos a la indicación de las pensiones con la inflación, a la que yo tampoco me opongo, acabo de subrayar que una de las consecuencias del 13 es que garantizaba la sostenibilidad financiera, pero a casta de reducir la tasa de sustitución, pues eso, básicamente, significa un incremento de largo plazo del gasto público en pensiones como consecuencia de la previsión demográfica de más de tres puntos de PIB. Y me decía usted, hay otras muchas variables, sin duda, y están consideradas en el análisis, están consideradas, desde mi punto de vista, de una forma bastante optimista, porque esos tres puntos de PIB surgen del efecto directo que genera una mayor tasa de dependencia, ¿de acuerdo?, pero que, en buena parte, más de un 60% está compensado porque estamos proyectando, de aquí a dentro de 30, 40 años, que la tasa de participación española va a converger con la de los países con tasas de participación más altas, que la tasa de paro se va a reducir a los niveles prácticamente nunca vistos en esta economía, es decir, que la productividad va a aumentar cambiando las dinámicas de productividad a las que me he referido en esta, pero incluso con eso, que además debe ser un objetivo de política económica, cambiar completamente el funcionamiento del mercado de trabajo y también del resto de la economía para mejorar las dinámicas de productividad y aumentar la tasa de empleo, con todo eso, incluso con todo eso, el incremento del gasto en pensiones que se proyecta exclusivamente por la tasa de dependencia es más de tres puntos porcentuales. Y esto es a lo que me refiero yo, que habrá que compensarlo con algo. Entonces, el algo ya se lo dejo a ustedes, pero evidentemente hay básicamente tres posibilidades. O incorporar ingresos al sistema, sean estas cotizaciones sociales o sean otros, reducir el gasto de otra manera, que no sea con la indicación, incremento del número de años que se tienen en cuenta para el cálculo de la pensión, incremento de la edad de jubilación, etc. Pero lo que creo que todos estamos de acuerdo es que habrá que hacerlo, sobre la base de ese diagnóstico, habrá que hacerlo sostenible. Sostenible siempre es. Esposa acaba siendo todo sostenible, porque hay algún parámetro que se acaba ajustando. Pero digamos que sea sostenible ex ante. Y lo que yo enfatizaba es que el mecanismo que se vaya a elegir, ya se eligió uno, que era la indicación, que parece que el Parlamento va a modificar en este momento, pues que el Parlamento consensúe ese parámetro que, desde mi punto de vista, debería ser lo más automático posible, precisamente para evitar que nos encontremos con esta discusión permanentemente. Y vuelvo, y con esto cierro, presidente. Este es un buen ejemplo de cómo una reforma estructural, en este caso del sistema de pensiones, hoy puede generar certidumbre a los agentes económicos, en este caso, no solamente a los agentes económicos que son pensionistas hoy, sino a todos los trabajadores que vamos a ser pensionistas mañana y que puede tener una repercusión, creo que yo, muy positiva sobre la credibilidad de la política económica, sobre la confianza de los individuos. Digamos que permite este ejemplo, ilustrar, subrayar uno de los principales mensajes que quería hacer hoy en esta Cámara. Pero permítame que me hayas tenido un poco más en esta cuestión, porque le invito, por otra parte, en cualquier caso, a leer este documento de 40 páginas cuando tenga tiempo. Gracias.